Disculpe que lo moleste, señor Iriondo, mi nombre es Benjamín y trabajo para la radio Línea de 5. Es una sorpresa tenerte acá. Bueno, vine a acompañar a unos amigos que vamos a jugar un ratito al fútbol. Se anduvo rumoreando que volvió a Argentina porque tiene propuestas para volver a dirigir. Desde que desistió del Everton de Inglaterra no volvió a hacer DT. Siempre dicen de todos los periodistas. Bueno, vengo a disfrutar con mi familia, juegan un ratito al fútbol, tranquilos. Ahora que el club atlético River Plate está vacante de técnico, ¿le haría alguna oportunidad para volver? Sí, siempre es lindo volver a casa. Amo River, así que estamos tranquilos. Disculpe, pero ¿está confirmado que usted viene? Veremos. Hay historia, hay historia y me gusta escribir. ¿La camiseta tiene algo que ver o es solo porque usted es hincha? Amor al club. Lo amo, más que nada. Muchas gracias. Vamos, veremos. Hay historia, hay historia y me gusta escribir. 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 Muchachos y muchachas, bienvenidos a un nuevo video para el canal de YouTube. Hoy, modo carrera con el club atlético River Plate. Como todos los años, como en todos los fifas, yo, Facu Iriondo, juego modo carrera. Como en todos los fifas, juego con River. ¿Y qué pasa? El último FIFA, hicimos modo carrera para YouTube y le fue bien. Y este año, no podíamos dejarlo hacerlo. Así que, nada, gracias a todos por estar acá. La verdad que no pensé ningún discurso en esta vuelta, en esta vuelta tan ansiada al club. Realmente contento por el segundo ciclo. Realmente contento, nada, poder cruzar por los pasillos del club. El olor a River, la mística que genera estar caminando por pasillos, ir al River Camp, el verde césped. Nada, reencontrarme con viejos compañeros. La verdad que no hace mucho que me fui. O sea, no hace mucho que no juego al modo carrera y con River. Fue al principio de año. Pero parece que nunca me fui, porque fue al principio de año. La verdad que estoy en el lugar que pertenezco. Ustedes saben lo que amo a River. Ustedes saben lo que amo al club. Ustedes mismos aman el club como lo hago yo. Así que será un año no voy a imitar a Román. Vamos a decir que será un segundo ciclo lleno de objetivos y hay que hacer mucho trabajo. Mucho trabajo. Así que como principales objetivos, ganar la liga y ganar la Copa Libertadores. Y si se puede, ganar algún clásico. Muchachos, esto es un trabajo en común. En conjunto, yo soy el técnico y ustedes son mis hinchas y ayudantes de campo. Como asistente de línea, asistente que esté como videoanalista, asistente que esté cerca mío. Si quieren hacer de quinesiólogos, pueden hacer de quinesiólogos. Si quieren hacer de preparador físico, lo pueden hacer. Pero al ser parte de mi cuerpo técnico, van a ayudarme a mí a fichar jugadores. Lógicamente, voy a hacer una limpieza dentro del club. Lo primero es lo primero. Apenas llego, creo que hay un par de apellidos que están de sobra en el club. Veremos cuáles son. Veremos, en realidad veremos las medias, tampoco me la voy a ver tanto. Voy a ver el global de los jugadores, si hay que mandar a préstamo o no. Soy partidario de que los pibes tienen que jugar. Ya lo saben del FIFA pasado. Estamos en un superávit de 30 millones, como dijimos al principio del año, como dijo Brito. Así que, veremos. Yo, nada, vengo de un paso en el Everton. Un pequeño paso en el Everton que no nos fue muy bien. Nos fuimos por la puerta de atrás. Estábamos haciendo las cosas realmente muy bien. Me decimos mucho más en ese breve paso en Inglaterra. Pero bueno, nos fuimos con... Me pican los dedos. Nos fuimos con... Así que, nada, voy a hablar con Jorge. Jorge Brito. Y haremos un espaldarazo financiero. Todo lo que gané en Europa, en Inglaterra, será utilizado en River. Para lograr mejores fichajes. Bien. En el antiguo pasado, en el antiguo ciclo, logramos salir campeones de Sudamericana, principalmente. El técnico anterior nos había dejado en Copa Sudamericana, lamentablemente. Y pudimos salir campeones. Del lado de los primos, los primos habían salido campeón de la Copa Libertadores. Así que jugamos la Recopa Sudamericana frente a ellos. Y logramos vencer a los bosteros en aquella final. Ganamos la Copa de la Liga por penales. Recuerdo que Armani se había vestido de figura en una tanda de penales. Había sido increíble. Ganamos la Superliga caminando. Habíamos hecho muchísimos fichajes para esa temporada. Recuerdo a Drizzi, recuerdo a Hernán López Muñoz, recuerdo a Redondo. Y recuerdo a Yacin Bono Larco. Recuerdo varios apellidos. Y la verdad que en el antiguo ciclo pudimos concretar y ganar la tan ansiada. La quinta. Obviamente, como es en el FIFA pasado, la quinta se reinicia. Pero en mi palmarés, la Libertadores la gané. Yo cumplí en el FIFA pasado. Pero hay que cumplir en este FIFA. Hay que lograr la quinta en este FIFA 25. Bien. Así que nada, muchachos y muchachas, un nuevo desafío. La verdad, emocionado. Con sentimientos encontrados. Y vamos a por todo. Pedí la renuncia, pero acabo de llegar. Hola, Facu. Acá preso de la radio Moriste el 9 de 12. ¿Qué se siente volver a dirigir a River? La verdad, una oportunidad única. Volver al club. Me encanta volver al club. Y la verdad que mi principal objetivo. Yo termino un poquito la de ganar la liga y ganar la copa Libertadores. Pero la verdad, con la mejor. Yo con ganar un clásico soy feliz, chicos. Irme de la bombonera tirando a esta, soy feliz. Nada más. Yo lo único que quiero es que le vaya mal a Boca. Está mal. Entonces, si le ganamos a Boca, estoy contento. Hola, señor Iriondo. Acá para Radio Pony. Che, me parece que esa radio era... ¿Puede ser que era mía? ¿Irá en algún mercado por Lionel Messi? Yo no quiero decir nada. No voy a decir nada. No me dejan decir nada. Yo... Una sola cosa digo. Estuvimos hablando con la familia de Lionel Andrés Messi. Estuve hablando con antes. Y con los hijos. Y estuvimos averiguando si hay un colegio cerca del club. Que les quede cómodo. Nada más. No digo nada más. ¿Cómo humo? Humo, ¿eh? ¿Cómo spamean humo? ¿Cómo spamean humo? Hola, mister. Acerca de la anterior Libertadores. ¿La verías... ¿Te verías capaz de ganarla nuevamente? Bueno, es un desafío complicado, ¿no? Intentaremos. Haremos lo posible. Haremos lo posible. Facundo, acá tu derecha para el canal de AZZ. Hola, Pichuinho. Eh, ¿cómo hace? Estoy bien, Feli. ¿Cuáles son los mejores trabas de la zona de Núñez? Yo sabía que en AZZ preguntaban esas cosas. No, no. Yo pensé que venía algo como para el estilo del fútbol. Facu, acá me está preguntando Alejo. ¿Vuelve para Adela? No sé, veremos, veremos. Haremos lo posible, lo imposible haremos. Espera a hacer más de lo que hizo David Zeneis en la vereda de enfrente. La verdad que el señor David es un amigo. Un amigo, a ver, estudiamos juntos en la misma escuela. No le fue muy bien en su paso por boca. Es un técnico que creo yo está preparado para el fútbol europeo. Es más, ahora está en un paso en el Manchester United. Yo creo que le irá muy bien, para no decir excelente. Pero tiene problemas con su sociabilidad y seriedad ante el asunto. La seriedad ante el asunto es jugar a joystick con analógico, no con flechitos. Pero bueno. Muchachos, es momento. ¡No! ¡Sí! ¡Eh! Vamos. A ver, a ver, vamos con las cosas serias. Carrera DDT, muchachos. Se trabó y la con... ¡No! Crear DDT. No, no sé, nada que ver. ¿Qué onda? Crear DDT. Uf, viste, tiene un aura. A ver, nombre. Y sí, como en todas mis redes sociales, Facundo Iriondo. Facu Iriondo me encuentran en todos lados, chat. ¿Está bien? País, región, argentino, hasta la médula. ¿Cabeza entera? ¿Cómo hay cabeza entera, amigo? Facundo Martín Iriondo, si no ganas la copa, te vamos a quemar la casa. ¡No! Pará que todavía ni arranqué. Acá está, este. Soy parecido a ese. Tess. Sello, boludo. Cicatriz. Vengo de la guerra, chavales. Maquillaje. ¡Sí! ¡Repú! Cabello. Ahora sí, vamos a lo importante, boludo. Uh, ¿habrá, habrá boina? ¡Ah! ¡Ay, boina! ¡Ay, boina! ¡Uf! ¡Uf! Facuiriando ADN total. ¿Listo? Atuendos. ¡Eh! ¡Qué elegancia! Suéter. No, suéter. Acá. Playera. ¡Uf! 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 Mirá la polo blanca cómo me queda. Bueno, estamos, me parece, ¿eh? ¿Van canchate cómo estamos? Estamos parecidos, ¿eh? Me falta la boina. Bueno, estoy con Gini igual ahora. ¡Uf! ¡Uf! 20 millones nomás de presupuesto de transferencia. Decí que venimos con el dineral, ¿eh? Decí que venimos con dineral, ¿eh? Ni de dificultad. Ultimate. Ultimate. Toma de posición financiera. Nosotros llegamos con el dineral. ¡A poner la tarasca! Todo lo que ganamos en el Everton lo ponemos acá. Es que no ganamos mucho. Toma de posición financiera. Muchachos, nosotros llegamos del Everton de Inglaterra. Llegamos con la posición financiera. Nosotros invertimos en el club. Y le hemos avisado a Jorge Brito que íbamos a poner un dineral. Él me dijo que hizo un fideicomiso. El fideicomiso era para horas del club. O sea que lo que estaba en las arcas del club se podía utilizar para fichajes pensando en este año. Así que con 50 mil millones de millones de dólares... ¿Cuánto tenía ahí? 50 millones de dólares River va al mercado de pases. Expectativas de la Junta. ¿Estricta? ¿O no? ¡Sí! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bienvenido a ustedes todos! ¡Uf! 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 ¡Estamos felices de introducir a tu nuevo manager! ¡Oh, mierda! ¡Hijo! Llega directo del Everton de Inglaterra y Londo a mostrar la camiseta. ¡Uf! Un honor, muchachos, para mí. Un honor para mí, muchachos. Revisar objetivos de la Junta Directiva. A ver. Popularidad del T80. ¿Contrata al menos tres futbolistas menores de 20 años de edad con potencial más alto que el nivel general de promedio de los futbolistas actualmente en la misma posición? ¡Nada, pero eso es imposible! Vende dos futbolistas y contrata dos futbolistas cruciales como reemplazo. Termina la temporada con el presupuesto para transferencias agotado. ¿Contrata dos futbolistas que hayan nacido en Europa? ¡Eh! ¡No, me van a echar, boludo! ¡Es imposible todo esto! Éxito nacional. Crítico. Liga profesional de fútbol. Ganar el título de la liga. Copa de primera. Ganar la copa. Vamos a ver lo que tenemos en la plantilla, muchachos. Alarco Armani. Tenemos a Bustos. Pesela. Pablo Díaz. Acuña. Santiago Simón. Nacho Fernández. Craneviter. Colidio. Lanzini. Borja. En el banco de suplentes tenemos a... Maximeza. Aliendro. Echeverry. Mastantuono. Jeremías. Conaledesma. González Pires. Enzo Díaz. Solari. Tenemos en reservas a Villagram. Casco. Fonseca. Gattoni. Subiabre. Funes Mori. Ruberto. Santana. Zavala. Lavagnino. Leiva. Beltrán. Y el Piti Martínez. Ahora sí. 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 ¿De qué planeta veniste, Ian? Los contratos vencerán pronto. Once meses. Claudio Echeverry. Haz del City. A ver, pará. Pensamos en el once, ¿eh? Pensamos un poquito en el once. Dale. Serio. Creo que es momento de traer un cinco. Aliendro está lesionado y derroto. Yo creo que como está lesionado y derroto. No lo voy a tener en consideración directamente, chat. Bancán. Hay que hacer limpieza. Creo que el cinco de River hay que buscar. Bueno, muchachos. Perdón por esta pequeña interrupción. Pero les quiero decir que dejé de streamar en Twitch. Ahora estamos streameando en Kik. Y estamos haciéndolo todos los días a las cinco de la tarde. Sigan con el video. Ah, pará. Hay que hacer limpieza, chat. Pensemos en la limpieza. Armani va a ser el titular. Lavagnino. Lo mando a préstamo. Santi Beltrán. Lo mando a préstamo. A ver. Casco Acuña, Enzo Díaz. Añadir a transferibles. Se retira a terminar la temporada, dice Casco Guachat. Chau. Rivero. Préstamo. Pesela, Funes Mori, González Pires, Pablo Díaz. Gattoni, Bocelli, Zavala. Ay, Zavala es muy bajo. Si no lo usaba. Zavala, préstamo. Lo amamos igual. Pesela, Funes Mori, González Pires, Pablo Díaz. Funes Mori, venta. González Pires, los obtenemos. Estos tres son mis titulares que van a ir derrotando. ¿Lo recupero y lo vendo? ¿Qué préstamo ni préstamo? ¿Lo recupero y lo vendo? ¿Lo cago? Y se armó la vida en Rayo Vallecano. Lo cago. 150. ¿Lo vendo al carajo? Mirá, mirá. No se entero todavía. Inter Miami con Messi. Eduque, Facu, eduque. Errina. Eduque, Facu, eduque. Aparelo, dejamos. Aparelo, que dejamos. Está bien, está bien. Santana, Crane, Aliendro. Muchachos, está retirado. Está lesionado, se pierde todo el año. Lo vendemos lesionado. Yo creo que es momento. Villagra, Fonsequita, Pantuflita y Crane. Yo creo que sostengo a los tres. Y confío en Villagra. En mi equipo voy a confiar en Villagra. Tobías Leiva, transferible. Lanzini. Nacho, ¿se lo vendemos a gimnasia? O que se quede para unos segundos tiempos. ¿Sabes qué se tiene que quedar? Para mí se... Yo no lo voy a considerar titular. Suplente. Suplente ahí. Que juegue los minutos, nada. Pero poco. Más tantúo, no bien. Maximeza adentro. Piti, Simón. Uf. Ay, su viabra es muy bajo. A ver. Su viabra es muy bajo. Para mí préstamo. Y que vuelvan hechos unos goats. Roberto. Tengo a Borja, Colido y Vareiro. Yo creo que Roberto a préstamo también. Quiero que tengan minutos en primera división. No que tengan minutos en reserva, chat. Bueno, muchachos. Pará. Hay que ir a... Hay que ir a fichar entonces ahora. Sí. Los que tenemos en la central de transferencias. La lista de seleccionados. Primero hay que ir a buscar a los agentes libres europeos. Para cumplir con lo que me pide el juego. Hay que ir a buscar a Depay. Me chupa un huevo. Es de rotación. Esencial. El pony lo vamos a utilizar de moneda de cambio. Obviamente. Retiramos bonus. Y aceptamos. Paciencia. Esto llega a Depay. Pero llega para hacerse la revisión médica nomás. La idea igualmente de Depay es utilizarlo como moneda de cambio. Es uno de los objetivos que me propone la dirigencia. Fichar europeos. No sé para qué. Bien. Avanzamos. Avanzamos. Hay que buscar el otro agente libre. Al españolete. Y acá cumpliríamos. Si cerramos a José Luz. Cumpliríamos con el objetivo. ¿No, chat? Del europeo. ¿Puede ser? Escuchame. No tengo ni idea cuánto sale, gordo. Pero te pago esto. Y si metes goles es un crack. Goles. Si haces 25 goles te pago 2 millones. ¿Cuánto sale, boludo? José Luz Fantasma. ¿Eh? Ni en pedo lo vendo. ¿Cuarenta millones por Acuña? Chau, huevo. No te lo vendo ni a palo. No te lo vendo ni a palo. 130 nada, hijo de... Así te hago, Chelsea. El huevo Acuña de ese club lleno de ne... Ni en pedo te lo vendo. No sé si lo voy a vender a huevo Acuña. Eso, boludo. ¿Pensaste que lo iba a vender? Es más, dame a Enzo Fernández ahora. ¿Vamos a robárselo? No creo, ¿no? Es imposible, ¿no? Imposible para ustedes. Te lo doy mano a mano por David Martínez. ¿Ofrecer precio de transferencia? No. Sin antes un jugador. Para esto vino. Permiso, ¿eh? Permiso. Quedate ahí peladito. Te traigo algo, un cafecito, un cortado, azúcar... Toma pipí. Toma pipí. Pregunto en serio. ¿Cuánto puede llegar a salir a Enzo Fernández? ¿50 millones? O sea, ¿le pongo unos 20 encima? ¿20 millones más? ¿Qué opinan? 20 millones más. Y te tiramos como la de que... Te damos 10% de cláusula de una futura venta. Depay. 20 y cláusula de 10. ¡Eduque! 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 ¡Eduque, por favor! No, 24 millones me parece un montón, amigo. Pela. La verdad, me parece un montón. Yo la verdad que, si querés, llego. Tengo un millón más, nomás. Si te interesa, obviamente. ¡Eduque, eduque, negocio! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuánto sueldo le doy? Enzo. ¿Qué haces, crack? Fiera, máquina, mástica. ¡Uf! ¡No! Los tatuajes esos. ¿Qué haces, Enzo, crack? No, ya me llevas esos tatuajes. La única vez que me tatué algo fue con un... ¿Viste? De los chicles bazooka. Esencial para el equipo, gordo. Pero sos Enzo, Jeremia Fernández, campeón del mundo. Me parece que no te voy a decir que seas esencial en este equipo. ¿5 años de contrato? Lo que quieras, papá. Lo que quieras. Cláusula, por favor, no te vayas. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Sin cláusula, sin cláusula. ¡Ah! ¡Ay, me dijo cuánto cobra! ¡Me dijo cuánto cobra! Retiramos bonus, chicos. Y enviamos oferta. Pará, estamos negociando, ¿eh? Evolvémelo, mate. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué te haces, amigo? Ahora, Enzo, entre nosotros. ¿Cómo tu representante va a ser chino? Te está durmiendo toda la guita, ¿eh? Toda la guita te está durmiendo. 78. ¡Eduque! Gracias por todo, Memphis. Todo de pie, ¿eh? Yo le dije, ¿eh? Yo le dije, ¿eh? Masterclass de Facuilondo, ¿eh? No, ¿eh? No, la 7 no. La 7 no, chat. No, muchas gracias, Memphis. Depay, muchas gracias, Memphis. Depay. Ufff. Patié el tablero, ¿eh? Con Enzo, ¿eh? Patié el tablero. Ya pusimos a vender muchos jugadores, ¿eh? Tranquilidad. ¿Cómo vamos a fichar a Enzo Fernández? ¿Me explican eso? A ver esto para más tanto o no. ¿A dónde? ¿Al Mónaco? ¿Cómo se lo digo en francés? Chupam le pig. Sola. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Pagaron la cláusula! ¡Me están cagando! Los voy a cagar a ustedes, hijo de puta. Los voy a cagar a ustedes. ¡Escuchame una cosa, Pablo! Qué muy grato verlos. Vení, sentate. Sentate, pendejo pelotudo. Sí, te sacaste el balde de la cabeza ahora. Dale, dale, dale. Sit, sit. Déjale, retrataba re mal. Soy suplente, rotación. Boa, importante. Ahí lo tienen, Alponi. Bien. Un año más. Perfecto. Con cláusula. 100 millones. Si no, no te vas. 20 millones. Bueno, le voy a la cláusula. Por 22, chat, lo vendo, eh. Por 22 lo vendo. Ahora por pelotudo te voy a bajar el sueldo. Por pelotudo. ¿Cómo lo cagamos, boludo? Al Sevilla lo cagamos arriba de un puente, chat. Héctor de Martínez. 2.700.000. Negociamos. Lo trajimos literalmente para hacer plata. ¿Bancan esto ahí, tac? Sí, sí. O debe tener el contrato muy... Masterclass. Yanzu y Abre, no. Esto negociamos. Banggood, si haya Yanzu y Abre a Lanús, va a tener minutos. Pero que no, opción a compra, no. No queremos. Si no sea una compra, queremos. 2 años, queremos. Aceptamos. Eh, pagamos... Escuchame, yo pago el 15%. 50-50 me sirve, eh. Pero hagamos 60-40. Vos 60, yo 40. Listo. Abrazo, aceptamos. El Al quiere aliendro. Precio de transferencia. 8.000.000. Che, al baile, chica, al baile. Al compa del tamborí. ¿Se puede decir que Facu Irion no está educando en el modo carrera? ¿Se puede decir sin problemas? Dani Zavala, préstamo. ¿Con opción a compra? No. Préstamo sin opción a compra. 2 años, por favor. ¿Un año? ¿Dos años no te jodés? Bien. 60-40 nosotros. Hacemos así. 50-50. Qué hincha pelota, boludo. Ahí está. ¿Serían facts que este pibe será el mejor haciendo modo carrera? Son factos. Enzo Díaz. ¿10 millones, Enzo Díaz? Lo regalo, amigo. Lo regalo de una, Enzo Díaz. No, sí. Es una pieza importantísima, la verdad. Así que yo te voy a preguntar si no querés. Y arreglamos por unos 12 millones. Creemos que el jugador está atasado y evaluado en esa cantidad de plata. No, la verdad que acabo de preguntar en el club. Me dijeron que en realidad son 12.500.000. Me había confundido el 0 con un 5. El 5 con un 0. Así que nada, si a vos te parece. Sí, bueno, para nosotros es una cagada que se nos vaya en esos días. Por esa cantidad de plata. Pero bueno, nada. Cerramos, ¿te parece? Nos vemos. Sí, sí. ¡Lo recagué, boludo! ¡Lo recagué! Comprá algo, pasarela. Te la estás guardando toda. Callate la boca, pibe. Me estoy dando choto de la guita. Sebanteado Beltrán. Préstamo anunció una compra. Ya que estamos, aprovecho este momento que apareció Sebanteado Beltrán. Lo voy a mandar a préstamo. Imagina un club. Tienen los ligamentos rotos. Le mando mis fuerzas. Ya le escribí por Instagram. Me contestó. Un genio. Fuerzas para Sebanteado Beltrán. Que se recupere. Negociamos. Si no es una compra. Dos años. Excelente. Tac. Excelente. Buah. Bueno, llega como moneda de cambio. Hace revisión médica. Un agente libre. Nicolai Alio. Lateral derecho. Y lo utilizamos como moneda de cambio, ¿no? Bueno, intento. U, Costas es igual, boludo. No, para ello no lo quiero entregar. Héctor de Martínez. 9.500.000 Ah, mirá vos, boludo. No quiere jugadores. Un poquito más. 12 millones y le iba. Lo van a considerar. Lo van a considerar. Lo consideran. Lo consideran. Se va Héctor David Martínez, muchachos. O sea, se cayó el... Ay, se cayó la de... Se cayó la de Juanfer Quintero. Me había olvidado que estábamos vendiéndolo a la vez, boludo. Se deben haber caído. Racing nos respondió con un precio revisado, pero quizás quieras tratar de conseguirlo por menos. 15 millones, chat. Para mí es un montón, ¿eh? No estoy para hipotecar el club por él. No estoy. Con la mejor, ¿eh? 12.500.000 O nada. Chicos, ¿agarraron la birome? Y anotaron, ¿no? Estoy educando. Están viendo y presenciando un profesorado en vivo esto, ¿eh? ¿Se están dando cuenta? A ver, ¿qué haces, Juanito? Yo te vi tomando mates con Ezequiel, bostero, David. Juanito, tintero. Con Ezequiel hiciste un... Un video de YouTube. Tomate unos mates ricos, ¿eh? No como los del amargo ese. Relevancia, rotación. Siempre entras del banco suplente, pa. Importante. Uh, se come la peli. Está bien, igual, está bien. Banco, banco, banco. Eso es importantísimo el club. 30 años tenés. Hasta los... No, igual... Bueno, 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 bueno. Igual, muchachos, estamos todos de acuerdo que a fin de año desaparece, ¿no? Sin cláusula. A ver. ¿Y lo mandamos ahí o no? A ver, bajamos un poquitito. Tac. Vean los poni, bebé, boludo. Llega Juanfer Quintero River. Vuelve. Vuelve River Juan Fernando Quintero. Lo último que pidió el Muñe en su salida era que vuelva Juanito Quintero River. 40. La cantidad de minutos que va a jugar en el año. 40 minutos. 40 días va a durar en el club. Creo que banco este, ¿eh? Estoy para jugar este trofeo de campeones y endulzar a Seba Driucci, ¿eh? Que está en el dos team. Estoy para ir a endulzarlo, chat. Lo juego únicamente para traer a Seba Driucci. A ver, préstamos. Miguel Ángel Borja. A préstamo. No. No queremos dar a préstamo a Miguel Ángel Borja. A Roberto, sí. Dos años a Rosario Central. Lo bancamos. Y es momento, ¿eh? Se fue en Zodigas. Es momento de pisar por Julio Soler. Lo traemos por un millón, no mucho más. Es más, podemos hacer un puesto por puesto, miren. Porque para esto está este jugador que trajimos recién. Que se llama Nicolai Alo. Y le ofrecemos 800.000 más. Ahí va. Es de 3% de cláusula de venta. Julio Soler. Y va a ser un jugador de rotación. 18 años el muchacho. Se queda 5 años. Futuro jugador de selección argentina. Creo que ya está incluso convocado. Sin cláusula. Sin cláusula. Rechazamos cláusula. No queremos cláusula. Y esto es lo importante. Vamos a poner. A ver, piso River. De 7.300 a 8. Creo que está bien. Y vamos a dejar contenta a la familia con 100.000 de prima de bichaje. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, llega Julio Soler, muchachos. De recambio ante la salida de Enzo Díaz. Santi López. Negociamos compra. Un millón. Se enojará. Y Soler. No, bueno. Bacari, querido. Ah. Ah. Ahora estamos hablando, papá. Empieza a bajar. Y acá ya estamos en un punto común, ¿no? Aceptamos. Bien. Un pelotudo a Bacari. Le acabamos de robar un jugadorazo, chicos. A Santi López. 5 años. Perfecto. Sin cláusula, por favor. Gracias. Aceptamos. Y salario. Estoy para darle 8. 8. Estoy para darle esto, eh. Estoy para darle esto. Banco, banco, banco. Bancamos. Bancamos, bancamos, bancamos. Estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien. Llega Santi López, chicos. Fanático de River. Le queda pintada a Santi López la camiseta de Riel, ¿eh? Pintada. Bueno, día de partido, chicos. Día de partido. Vamos a ver lo táctico. Armani el arco. Jeremías Ledesma en el banco, que podría estar tranquilamente titular. El banco de suplentes se está limpiando de a poco. Está Juanito Quintero, que a mi entender, y pido mil disculpas, va a estar en el once titular. Hoy. Veremos cómo continúa la cosa, ¿eh? Casco en el banco. Solerker. Estos dos los voy a mandar a préstamo. Nacho está afuera del banco de suplentes, directamente. Mastantuno le podríamos dar a préstamo también. No, está de nadie, creo, el once, ¿eh? A ver. Bueno, ir al resultado. 0-0. Aburrido, aburrido. 0-0. Pero bueno, da poco, River. Da poco, da poco. Paciencia. Batalla al Royale Union Saint-Gilice. Creo que este equipo es de Bélgica. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos ya de una 8-900. No, sin cláusula, por favor. Sin cláusula. Vamos a hacer 8-500 de una. 8-200 y aceptamos. Bien, jugar partido. Simulamos rápido. De vuelta. Esta vez Lanzini en cancha. Simulación rápida. A ver qué pasa con Lanzini en cancha. 2-0. Lanzini en cancha. Ahí cambió un poquito la cosa. La ecuación. ¡Uf! River Austin, muchachos. Vamos a jugar contra el equipo de Seba Driuzzi. Oferta reciba por Santiago Simón. Imposible que se vaya a Santiago. Bloqueamos ofertas. En mi equipo titular. Análisis del rival. Jugamos contra Sebastián Driuzzi, ¿eh? Ojo acá, ¿eh? Atento, muchachos, ¿eh? Ojo con Seba. Vamos a volar, ¿eh? Vamos a volar, ¿eh? Vamos a volar, muchachos. El partido este es importante. No por el resultado, ¿eh? No me interesa el resultado. Endulzar. Sí, sí. Y atraer a Sebastián Driuzzi. Simulamos rápido el partido este. Ponemos un par de suplentes. Mete gol Rubio en el equipo rival. Y mete gol Vareiro en nuestro equipo. Empate 1-1. Hola, Seba. Sí, lindo verte, amigo. Lindo verte. Sí, bueno, bueno, bueno. Hacemos lo posible. Ahora voy a... Voy... A ver, ya... Ya hablé con los dirigentes. Nada, tenemos... La oferta... El acuerdo de palabra está. Eso. Si querés anda averiguando acá... Listo. Listo. Ahora ofertamos, dale. Listo. Chao. Ya hablamos con los dirigentes del Austin, chicos. Hablamos con los dirigentes del Austin. Hay que hacerlo nuestro, ¿eh? Hay que hacerlo nuestro. Es importante. Y dibujar a Sebastián Driuzzi, chicos. Es más, pará. Miren la masterclass que va a hacer. Porque nosotros quedamos de palabra algo con los chicos de Austin. Paciencia. Paciencia. Trabajo fino. Importante. Importante. Todo esto que estamos haciendo es importante. Román Vega llega a las instalaciones del River Camp a hacer la revisión médica porque está apalabrado que se utilizará Alexis Vega como parte del pago de Sebastián Driuzzi, chicos. Entre 9 y 12 y yo pago 18 millones porque Alexis Vega sale a 18 millones. Pero para mí, Seba, vos valés más. ¿Qué haces, crack? Eduque, Facu. ¿Qué haces, chancha? Bienvenida a la oficina del River Camp. Tomá, te dejo un matecito cebado, negrito. Uf, uf. Importante. Pieza importante. Pieza importante. Duración de contrato. Mirá, Seba, yo te quiero viviendo en Argentina hasta que te mueras, querido. No te podés ir más. Aceptamos la cláusula, sin cláusula. Perdón, perdón. ¿10.500 dólares estabas cobrando en la MLS? Seba, viniste al Euro River, Seba. Escuchame, 14. 14 y te doy 140. Tenés familia. Venís a River a disfrutar, pero enfocado a ganar. ¡Eh, pará! ¡Ladrón! Pero te doy todo lo que quieras, Seba. Te doy todo lo que quieras. Vení, vos pasá. Bienvenido al club. ¡Eduque, Facu! ¡Eduque! ¡La chancha! Llegó la chancha. Uf, ¿y esa venda lo carimba en Semá? Uf, ¿y esa venda? Qué buena, qué buena venda. Qué buena compra y venta. Metimos ahí, pim, pam, pum. Qué bien que estuvimos, chat. Mejor oferta posible, 9. Valor de mercado de futbolistas, 12. No tienen perdón. No tiene olvido. Hay posibilidad de que Pablo Díaz se vaya en 6 meses, chicos. No lo voy a vender nunca, igual. Les agregamos cláusula. ¡Ay, quieren a Pablo Díaz! En mi equipo, en mi equipo, Pablo es titular, chicos. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Yo no lo voy a vender nunca, eh. Yo no lo voy a vender nunca. Mirá lo que hago. 12, tuc. 9 de 12. Y agregamos un 8 por 18, en realidad. Casi, 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 casi. Casi. Bueno, está en oferta, está en oferta, chat. Está en oferta. Me cansé. Está en oferta. Está en oferta. Está en oferta. ¡Está en oferta! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, te digo que sí, te digo que sí. Bueno, perdón, perdón. Perdón, está bien, está bien, Fiorentina. Está bien. Hortiva, Hortiva. Te robé a Martínez Cuarty y no te di cuenta, Gil. El chino. ¿Cuánto sale? ¡Es igual! ¡Amigo, es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Amigo, es igual! ¡Amigo, es igual! ¿Qué hace, Chino? ¿Un matisito, querés? Amigo, estás igual. Estás igual de cuando te conocís, digo. Nada bueno, chicos, nada bueno. Nada bueno, boludo. Miren el salario de Martínez Cuarto. Martínez Cuarta. Era de 46.000. Y pasa y quiere cobrar 27.500. Enseñe, Martínez Cuarta. Enseñe lo que es amor al club. ¡Eduque, Luquitas! ¡Eduque, Chino! Pero que Edu... ¡Está educando él! ¡Yo no, eh! ¡Él bajó el 50% de su sueldo para volar a River! ¡Uf! ¡Uf! Con la 2 me gusta, eh. Con la 2 me gusta, eh. ¡Che, es igual, eh! ¡Posta es igual! ¡Qué lindo, Chino Martínez Cuarto! Como llega de la Fiorentina. 10 millones. Muchachos, y yo les pido muchas y mis sinceras disculpas a todos los hinchas de River, eh. Pero yo a Leo Fernández lo voy a traer. Es mi pollito de este mercado de pases. Hay que hacerlo, chicos. ¿Qué opinan? ¿Solari o Nacho Fernández? ¿Qué le damos? Yo a Nacho Fernández lo amo, chicos. Pero no van a pelear por el puesto. Nacho Fernández. El costo es de 4.500.000. Creo que es momento de traer al Fernández que Faculion no quiere. Hay que ir por acá. Y voy a pedir cláusula de 6%. Cosa de que no se me vaya. No lo quiere a Nacho Fernández. No lo quiere a Nacho Fernández, chicos. Quizás el de Peñarol es termo, chat. Es termo. Bajo, 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 bajo. Bajo. Es termo. Recuerden lo que digo. Es termo. Le gustó que termiemos. Le gustó que termiemos, eh. Y además, mirá. Salió 3-1 en la final. Salió 3-1 en la final. Le gustó que termiemos, eh. Ay, cómo empezó a bajar, eh. Ay, cómo empezó a bajar, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno. ¿Querés que hablemos en serio ahora? Aceptamos. Ah, no. Tengo que mandarse así. Bueno, bajo esto. ¿Sabés qué? Quiero tener la última palabra. Leo Fernández. Eduque, Facu. Eduque. Rotación, Leo. Venís arriba, pa. Muy bien, muy bien, muy bien. Cláusula de rescisión. Sin cláusula. Bancamos. Bancamos sin cláusula. Eh. Bancamos la cláusula. Bancamos todo, eh. 10.000 dólares menos que lo que cobraba en Peñarol, vos. Vamos arriba. Pero recontra vamos arriba. Recontra vamos arriba, vos. Vamos arriba. El mancha, vos. Sí. Claro que sí. Un saludo a Santi Cap. Que le robamos a Leo Fernández. Leo Fernández, chicos, con la 22. Uf. 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 Llega Leo Fernández, eh. Fichajazo. Estoy para mandar a Mastan a préstamo. Vamos a analizar todo esto, pará. Che, estoy para vender a Solari, eh. Estoy para vender a Solari, chat. Le doy en serio. Santi López, delegamos a talleres. Préstamo de dos años. Sin opción de compra, bien. Delegamos. Tac, préstamo de dos años. 10 horas, últimas 10 horas. Tiempo restante. Suena Medina para Alilal, eh. Ojo, está ahí, eh. Matías Crané Viter. Oferta de Matías Crané Viter por 2 millones. Y, Cadi, estoy para negociarlo, muchachos. Tenemos a Enzo Fernández encima. No nos, eh, no le podemos garantizar minutos de juego a Matías Crané Viter. No me parece mal que salga en este mercado de pases. Veremos qué pasa acá. Pero a Matías Crané Viter no le podemos garantizar minutos de juego. Préstamo por dos años a Julio Soler en Heineheim. Andás a ver dónde queda ese equipo. En Alemania será. Segunda edición. Es una buena oferta, la verdad. Lo podría comprar y lo mando a préstamo. Y al carajo el City Group. Pep, te lo vendimos a 18 millones. Pero hoy por hoy vale 5. ¿Estás para vendérmelo? Si querés en un futuro te lo... Lo que hacemos es que te quedás con una cláusula, Pep. Y podés, eh... Si lo vendemos, te quedás con la plata. Bien, Claudio Echeverry se queda. Claudio Echeverry se queda en el club. Bien. ¡No, se lo vendí! ¿O no? ¿Qué pasó? Ah, esto se queda. No, no, no. Pará, 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 pará. Pará, 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 pará. O sea, está préstamo todavía. Bien, lo compramos. Rotación. Mirá, te digo que hasta promesa, Claudio. Querés rotar. Pero hay mucho, mucho vellido ahí arriba, eh. Tenés 18, 5 años. Perfecto. Sin cláusula. Se bajó el sueldo, bien. Se bajó el sueldo. Te pasó de 50.000 a 34.000. Perfecto. Y te quedás. Bien, bien, Claudito. Te queremos, Claudito. Bien. Bien. Bueno, entonces, cerramos. Recordemos que River lo vendió al Citigroup a 18 millones. Y River lo está haciendo uso de una compra por 5 millones. Ganamos 12 millones. 13 millones. Bien, muchachos. Bien, bien. Cerramos a Claudio Jeremías Echeverry. Por 5 millones. Perfecto. Y esto lo que vamos a hacer ahora es venderlo. Cederlo a préstamos para que tenga minutos. Me parece muy importante esto. Nacho Fernández está sonando en el Stuttgart de Alemania. Ojo, ojo. Un rumor. Un rumor ahí. Hay un rumor dando vueltas. También en el Feyenoord está sonando. Fenerbahce vamos a negociar. Yo creo que por 6 millones la pongo a vender. 6 millones la pongo a vender. Yo creo, ¿no? Es una opinión. Creo que Mourinho lo voy a buscar, ¿eh? Mourinho lo voy a buscar, chat. Negociamos con Stuttgart y acá voy a pedir un poquito más. En una de esas lo vendo por más. A ver. Bien. Dos ofertas por Solari, chicos, ¿eh? Voy a pedir 16 millones. 16 millones. Al final la cláusula de recesión del Sevilla era buena. Bueno. Está al caer, ¿eh? Está al caer. No se fue nadie. No se fue nadie más. Nacho Fernández se quedó en el club. Se cayeron todo tipo de ofertas. Todas las ofertas posibles que estaban dándose ahí, dando vuelta. Fueron rechazadas. Y ahora, la verdad, no me conviene vender. Porque estos jugadores pueden incrementar mucho su valor. ¿Lo jugamos? ¿Quieren ver fútbol? River estudiante, chicos. Vamos a jugar, ¿eh? Vamos a jugar. Dirección de partido. Bien. Vamos, ¿eh? Vamos nosotros, chicos. Debut de Leo Fernández. Debut. Redebut de Enzo Fernández. Acuña Mesa. Pablo Díaz. Pesela. Gran once, ¿eh? Gran once, muchachos. Conformamos hoy, ¿eh? ¿Cómo consiguió Enzo Fernández? Todo un negocio, muchachos. Lo que es ser un gran... Un gran jeque. ¡Epa! ¡Epa! ¡Nosotros de ahí! ¡No! Quircocho. Bien franco, bien franco, bien franco. El huevo solo. ¡Uy! ¡Quién es el huevo! ¡Una colidia! ¡Una pelota para Miguel! ¡Miguel Borja! ¡Borja! 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 ¡Mirá la bocha que ataja Mancilla. ¡Mirá la bocha que me ataja Mancilla! ¡Uf! El boinaz. Arriba, Pablo. ¡Eh, Pablo! Muy bien jugado, River. Muy bien salido. ¡No! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Buenas, Santiago! ¡Misa! ¿El rote? Mirá vos, que lastio. ¡Bien, bustos! ¡Rompiste con eso! ¡Anda, Colidio! ¡El rote! ¡Mirá vos! Bien. Solo. Solo. ¡Gol! ¡La chancha! ¡La chancha! ¡Vamos! El River de Facu. Pisa firme. Pisa firme con el gol del Cebadruzzi. Pisa firme. ¡Ah! Mirá cómo me recortó. ¡Velocidad, bustos! ¡Velocidad, velocidad, velocidad, velocidad! ¡Bien, bien! ¡Bien puesto el cuerpo, bustos! ¡Bien, Lanzini! ¡Terminan, juez! ¡Vamos! ¡Gran debut, eh! ¡Grandísimo debut! Pesela. Celebrar el rendimiento de Germán. Edu, que Facu. ¡Qué grande Germán, eh! ¡Qué grande Germán! Maximeza, muy bien. Estuvo muy bien. Muy bien. Bastante bien. El nivel de Miguelito Borja. Estuvo bien, chicos. Estuvo bien. Estuvo bien. ¡Gracias de nuevo! No, gracias a vos. Oh, figura. Man of the match. Cebadruzzi, chicos. Miren, eh. Mágico. Sin duda, un gran motivo para celebrar. Hiciste un gran trabajo. Mirá cómo lo quiere la gente. Un arranque perfecto. Este equipo tiene mucho para dar. Dijo Efe Iriondo sobre su partido debut. Frente al... Frente... Al frente de River Plate. No, bueno. Ilusión, chicos. Le saco foto. Clásico en el Monu. ¿Ya? Vamos a delegar esto. Préstamo de un año. Y la otra. Rechazamos. Conferencia de prensa. River Racing, chicos. River Racing. Conferencia de prensa. Previa al clásico. Con los muchachos de Avellaneda. Borja. Borja va a mojar, muchachos. Borja va a mojar. Acuñita. Uh, la inexorable. La inexorable de Acuña. ¿Se imaginan? La inexorable. Bueno, River Racing, chicos. River Racing en el estadio más monumental, eh. Me gusta el once, eh. Me gusta el once. Me gusta. Uf. El huevo Acuña justo de tifo. Uf. La mirada más grande de la historia, eh. Uf. Ahí está el once. Ahí está el once. Ahí está el once. Ahí está el once. Qué linda la presentación es esta, eh. Armani, Bustos, Pesela, Pablo Díaz, Acuña, Mesa, Simón, Nacho Fernández. No, Enzo Fernández. El Piti, Martínez, Colidio y Miguel Ángel Borja. Muchachos. Capitán Franco Armani. Este es el once. Racing Club de Avellaneda. Arias, Martínez, Basso, Sigali. Eh, no lo vi en tres. Era Rojas, Zuculini, Almendra, Nardoni, Salas, Maravillo Martínez y Johan Carbonero. Gracias. 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 Vamos Vamos nosotros Ya estoy con el pato Ariel Vamos Buenísima Porja San Pablo Buena No boludo Bien Pablo Bien Pablo Bien Pablo No Krikocho Buenísima cuña No Bueno Qué onda con Carbonero Bien Chino Bien Martínez Cuarta Bien Dale Gusto Dale Pero cortalo Bien Franco Bien Dale ahí La menceteada La concha de tu madre Pelotudo Qué fue Pesela en contra No Son dos pelotudos Ah la cuña Está jugando para ellos Acuña Pelotudo La concha de tu madre Acuña Salteá Salteá Bueno Buenadrin Sí Ay Miami Salió Martirena Bien, bien la presión Dale, dale, vamos Lencha ¡Vamos Lencha! ¡Ven la pelota de Echeverry! ¡Gol! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala Santiago! ¿Qué tirase Mote, boludo? ¡Dale! ¡Ven la pelota que metió Echeverry, boludo! ¡No! Era para Colina ¡Ven ese gol! ¡No! ¿La pelota que metió Echeverry? ¡Mira cuñito! ¡Offside! ¡Offside! ¡Mira hermani! ¡No! ¡La gocha me tapó! ¡Gol! 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 ¡Sí, chateamos un mío! ¡Bien, Driuzzi! ¡Bien, Driuzzi! ¡Bien, Driuzzi! ¡Bien el pendejo, eh! ¡Bien, Echeverry! El caliento de la cuna está en cajón porque yo dejo todo por el salir campeón y al jugador que dejé la vida por esos colores que estos son como siempre lo borracho del talón ¡Bien, bien, bien! ¡Puñito, puñito, puñito! ¡Chate, puñito! Un partido importante, eh! Sacamos un 2-0 abajo en casa lo dio vuelta la gente los cambios ¡Bien, bien! ¡Echeverry! ¡Echeverry increíble! ¡Driuzzi increíble! Creo que hoy ¡Driuzzi! ¡Se ganó la titularidad, eh! ¡Sí, sí, chat! ¡Es una realidad! El rendimiento de Maximeza hasta ahí, eh! ¡El huevo cuña hoy no, eh! ¡No, lo critico, eh! ¡Ah! No manejó bien muchas de las armetidas de los rivales ¡Ahí es donde salió mal el partido! ¡Eh! ¡Nada! Una lástima, una lástima el partido de la cuña pero... ¡A seguir! ¡Empate más que digno, muchachos! ¡Importantísimo empate! ¡Ven! ¡Ven, chicos, eh! ¡Estamos muy bien, eh! ¡Me está gustando, eh! ¡Me está gustando! ¡Nacho Fernández! ¡5 millones y 500 mil al PCB de Holanda, eh! ¡Nacho Fernández! Podríamos haber pedido un poquito más pero... ¡Se va! ¡A ver! Este es el once de River frente a Gimnasia de La Plata Estoy para simularlo, chat, eh! Estoy para simularlo Armani Bustos, Pesela, Pablo Díaz, Acuña, Maximeza, Simón, Enzo Fernández, Quintero, Colidio y arriba Seba Driuzzi Quintero y Driuzzi se ganaron el once Quintero no hizo méritos pero... creo que Lanzini perdió el puesto A ver, simulación rápida, muchachos Frente a Gimnasia, ganamos 2 a 1 Gol de Maximeza Inexorable del EX ¡Doblete de Maximeza! Deben estar un poquito enojados los de Gimnasia con Maximeza Sale a préstamo Eh... ¿Más tanto bueno? Mirá, al nacer por seis meses se fue a Triguita y Echeverry también Ambos piden seis meses a... a sus debidos clubes que sumen minutos pero pará sumerán minutos apenas se abre el mercado de pases no ahora o no chat o ya se fueron no, cuando... qué paja boludo pensé que se iban cuando se abre el mercado de pases River sexto hoy cruz epa se habrán jugado un par de partidos, no? a ver a ver cómo juega Godel Cruz ese Fernández es muy bueno el uruguayo a ver día de partidos estamos sexto y jugamos contra los que están decimoquinto arriba nuestro están Racing Boca Independiente Unión y Talleres a ver simulación rápida frente a frente a Godel Cruz el once de River ese igual al anterior simulación rápida 4-0 gol de Simón gol de Colidio a ver los cambios bien entró el chino gol de Colidio doblete de Colidio gol de Acuña y gol de Simón entró Borja por Drusio a los 45 Leo Leo Fernández por Quintero Martínez Cuarta por Pesela buenos cambios, eh? buenos cambios che, qué poco realista este juego, eh? Boca en puesto de Copa ok finaliza el mes de el mes de febrero marzo en marzo en marzo jugamos con Banfield Barracas, Vélez San Lorenzo todavía Copa Libertadores no es nada acá Copa Libertadores recién fase de grupos en abril bien, bien, bien está bien me parece razonable y en mayo jugamos de visitante jugamos en la bombonera encima entre partidos de Copa Libertadores el mes de mayo va a estar complicado, eh? muchachos River Banfield jugamos de visitante simulación rápida veremos cómo salimos 3-0 con gol de Colidio Maxi Mesa y Juanfer Quintero eduque Facu eduque ay, chicos poco se habla estamos primeros compartiendo punta con Racing Club de Llanera Unión Talleres y ah, 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 ah qué pasó con Boca a ver River Barraca Central chicos River Barraca Central Mimo 11 simulamos de visitante de vuelta no! Quintero la con... perré un penal qué pelotudo qué lástima qué lástima cómo perdimos mirá vos mirá vos cómo perdimos le dimos los puntos para que nos ayuden en la Copa Libertadores no, qué cagada cómo nos cagaron boludo Quintero cómo va a cerrar ese penal bien Quinterito bien errado el penal bien errado escúchame te voy a sacar del once como para asegurar que estoy caliente pero todo parte de la estrategia para ganar a Libertadores necesitamos mano de Chiqui Tapia sí, gracias antes de cerrar el calendario jugaríamos contra Vélez San Lorenzo y ya arrancamos la Copa Libertadores espero que les haya gustado todos los fichajes que hicimos en el club todas las salidas hay un par de jugadores que siguen en el club porque los mandamos a préstamo tarde así que se irán a buscar minutos a otro lado repito, si les gustó este capítulo deja un like comentá quién te hubiese gustado que fiche te gustaron los fichajes? a mí me encantaron y bueno, manden fuerzas y vengan a Kik Faculeando que vamos a estar en vivo siempre jugando los partidos suscríbanse, dejen like y comenten ¿no? de acá con mujer mol SOFT la cintura a un zeros block en su frito Ortega ¡Gol! ¡Excelente! ¡Aquí saludaba!